Estamos con un nuevo video y esta vez nos encontramos con una captura de chingolo le dicen a algunos, yo lo llamo de otro nombre pero bueno bueno esto por si lo quieren tener en algún jaulón cura los pájaros pero no, como mi jaulón está medio roto lo voy a soltar bueno se fue volando por allá bueno ese era el video, espero que les haya gustado y si les gustó denle me gusta y suscribanse nos vemos el siguiente video